Policía ¿Jabin? Policía 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 Cristina Morales, portavó de Policía Nacional. Se desarticula una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual que esclavizaba a sus víctimas. La organización captaba a mujeres a través de familiares directos y también de anuncios en páginas web que ofertaban servicios sexuales. Las víctimas trabajaban 24 horas los 7 días de la semana. Tenían que dormir con ropa sensual y estar maquilladas. No podían rechazar ningún servicio sexual y si el cliente no quedaba satisfecho tenían que realizar otro servicio sin tener que recibir ningún ingreso. Se ha detenido a cuatro personas en Madrid y se ha liberado a dos víctimas. Gracias. 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 Gracias.